Marta, contigo me quiero casa Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casa Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tú me quieres porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tú me quieres porque me muero yo Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casa Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casa Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tú me quieres porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tú me quieres porque me muero yo ¿Por qué me muero yo? ¿Por qué me muero yo? ¿Por qué me muero yo?